No te puedes perder en el capítulo de tu telenovela favorita, Fugitivas, donde estaremos viendo pues que Ismael y esta vez Alejandro se estarán uniendo prácticamente para poder encontrar las pruebas que inculpan Arturo Márquez de lo que ha pasado pues con lo que ha sucedido con Juan Pablo. Prácticamente estaremos viendo que ellos se tendrán que poner las pilas porque esta vez Lorena ha decidido entregarse simplemente estando en prisión pues quizás Arturo se quede calmado, prácticamente pueda dejar a Gabriela pero ahora lo que teme ella es que en prisión le puedan hacer algo, pero déjame saber en un comentario tú que opinas al respecto tú crees que logren demostrar rápidamente la culpabilidad y la inocencia pues de Lorena y la culpabilidad de Arturo déjamelo saber en un comentario tú que opinas al respecto, yo me despido y te deseando que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita, notificaciones para que así estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre los últimos capítulos y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien